Un hombre de setenta y tantos años, muy simpático, cubano, con el cual me conecté a nivel padre-hijo, al grado, en que yo le dije, mira, aquí están mis chequeras, aquí está la cuenta, vamos a mancomunar. Por si tienes que hacer algún pago, todo lo que es del Caribe, es nuestro, tú lo manejas, cosa que no había yo hecho antes, se me ocurre revisar una de las cuentas. Y yo decía, no, pues esto aquí no cuadra, estos números no me hacen sentido a mí, desconozco. Pero me dio la espinita, esta persona, de la cual te estoy hablando, un día llegó al estudio con esta chica que venía de la playa. Él me decía, te quiero presentar a este muchacho, un artista mexicano, es guapísimo, inteligente, y me lo vendió como que era el perfecto para mí. Y yo lo que le contestaba, yo lo que quiero es alguien que sea banquero. Traía todavía arena en los oídos, sus deditos estaban, o sea, venía todavía con la loción, los pelos de la jefe. Y me vino a presentar este caballero a esta dama. Pues todas las damas con las que yo trataba, era el peinado, el maquillaje, el vestido. Y de repente, una chica sencilla, amable, mona, hermosa, bonita. Yo tendría que 29 años, y Fernando tenía 32, le digo yo a mi amigo, a Santi Esteban, le digo, ¿quién es ese? Y me dice, ¿ese es él? Y le digo, no. Le dice, te lo dije. La salud de él la conocí, a fin de cuentas, a este caballero. Yo le pregunté por ella y me dijo, ella se volvió a Europa, ella vive en Europa, y ya se volvió. Yo dije, wow, pues una más que se me va. La mía de mami quería con papi, y mami le decía, ¿para qué tú quieres estar con artistas? Tienes que estar con un banquero de inversiones para que tenga dinero. Que en la torre 1, en el piso 7, alguien se asoma en el balcón y dice, ay María, ese no será Fernando Allende. Yo voy a bajar, me hace cosquillas en los pies, y cuando me destapo, me ve llorando, y me dice, ¿y por qué lloras? Es mi María. Me lo llevé a la playa de surfing, nos fuimos a mi lugar favorito de una repostería cubana, española, maravillosa. ¿Cómo tú puedes imaginarte que ella va a estar en la torre 1, en el piso 7, y yo en el penthouse de la torre 2? ¿Cómo vas a imaginarte con lo grande que es Puerto Rico que de todos los edificios tendría que estar en el junto? Hay un mensaje celestial ahí. Y yo pensé, mi Dios me está quitando a alguien y me está entregando a alguien. Nunca voy a olvidar que me traicionaste. Pero a cambio de él irse, ese mismo día llega María. Y bueno, lo demás ya es historia, 36 años de casados, dos hijos, Elan y Adán, dos nietos, Valentina y Fernando. Y bueno, ahí comenzó todo. Ese fue el principio de todo. Y somos felices los seis. Maravilloso. Y adoran a su tío Adán. Y su tío Adán se comunica mucho con ellos. Son bellos. Y nuestros hijos, ¿qué te puedo decir? Dos angelitos del cielo que amo con pasión. Y mi marido, el mejor padre que puedo haber tenido para mis hijos un esposo maravilloso. Ella es la otra parte de Fernando. La otra parte, ella es el núcleo de la familia que lo aconseja, que lo lleva, que le dice, que haga, que sí, que no, que es el universo. La otra parte, se lega, que sí, que no, que no, que no. ¡B